Hasta ahora, he hecho poco quizá por agrado, por amistad, pero no hago tarima. No más, porque el artista tiene que manejarse así. Maza, el dinero cambia a la gente. Un momentito. Diablo, pregúntale. Pram. ¿Y qué es lo que pasa? Ok, muchachos, eso se llama acentos. Cuando él termine, para que él termine allá arriba, popo, pram, un acento. Ellos saben, lo que pasa es que hoy te han dejado. Ok. Yo estoy con usted. Ay, esa la llevo y me saca del programa. Ese es fuego, esa morena. No, ella saca. Es fuego, es fuego. Yo te voy a decir una cosa, tío, ahorita. Pero dilo aquí. Dígalo en público, para que la gente no vaya a pensar cosas que no son. De 12 a 12 tú no haces nada. De 12 a 12, sí. ¿Qué tú haces? Descanso con mis niños. No. Tiene que ir con masa. Tiene que ir con aquí, Santiago, bien. Aquí. Da para los chicles, da para los chicles. Ah, pues, no. Ibas una vez a la semana. No, ahorita hablamos entonces, está bien. Ya hablamos ahorita, de decirle la verdad. No, 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 no. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Es de 12 a 2? No, no, no. No, no, no. Ahí va a hacerla. Pero, pule el celo. Pule. Pule el celo. Mira una cosa más. Ya tú estás consagrado a gente que tú le gustas y a otros que no le gustas. Sí, sí, así es. Porque tú tienes un punto de consagración de la comunicación. Creo que sí. Y sabemos que tú puedes dar mucho más que lo que tú exhibe en cero estrés. Lo que tú vas a hacer en cero estrés es la colita de lo que tú eres para mí. Con una estrella. Gracias. Tú puedes hacer muchas cosas. Por eso, cero estrés tiene un lenguaje marcado, tiene un target definido. Pero si tú ves la otra cara de la moneda, que es con la mano en la masa, que ya es un programa más sosegado, más terminado, más científico. ¿Qué es con la mano en la masa? Con la mano en la masa es el programa. ¿Qué se pasa en Telemundo, Canal 47 en Nueva York? ¿Y qué es lo que tú haces? Información. Ya es Jesús Gil. Ya es un masa más terminado. Ya con un lenguaje menos oes, menos coloquial. Un lenguaje de mayor proyección. O sea, todo lo contrario. La dicotomía de cero estrés es con la mano en la masa. Es dicótomo totalmente. Ok. Yo soy un programa PM, cero estrés es un programa para adultos. Yo no puedo pretender dar noticias ni hablar bajito. Tengo que sensacionalizar, hablar alto. Un jolgorio, una fiesta. Sí, es así. Una pregunta. No, Chococo, no. Tranquilo. Ya, aquí está el día. Esa alegría manual que se ve en tu... ¿Cuál es la alegría manual? Es a todo que tú te lo vas a llevar. Dime, ¿cómo hicieron? Ahí sí. Entra en el carácter, no. Entra acá. Ayúdame, ayúdame. Esa alegría de metedera. Bueno, ¿de qué? De mano. ¿Pero cuál? Eso es como Sergio Vargas. Eso de abrazo. En 1986, eso es pasado. De abrazo, de abrazo. Es que tú eres un jefe así, sincero, claro. No, no. Yo soy un tipo taburrido, Coco. No soy antipático. Es el aire que tú eres chévere. Mira, te voy a decir... Yo te lo he dicho a esta mujer, que te ponga la pila. Te voy a decir, te voy a decir. Mi programa Cero Estrés se graba dos días a la semana. Los lunes, día como hoy, yo grabo solo mis partes. Y los martes van las mujeres. O sea, no hay ni un contacto físico. Lo que pasa es que ustedes... A ustedes se ven después. Pensá, ya me lo quedan en muchas rutinas. Basta experiencia. Ese chito de Andinechito. Ahí sí, ¿cómo? Ya, pues. Sí, sí, sí. Después te de uno cuánto a ti, ¿no? No, bueno, caballaita. No, no, no. No, no, no. Chito, paga, chito, paga. Chito, hermano mío. Chito, paga. Mira, es bueno hacer saber públicamente que tú tienes aquí familia, que te amamos y te queremos. Gracias. Tanto mi esposa como mis hijos y un servidor. Tenemos cariño, respeto. Y lo que tú entiendas es que nosotros humildemente, como familia, te podemos servir ampliamente y abiertamente. Yo te lo espero. Es recíproco en lo personal. Ah, mire que este reloj me lo trajo, ¿eh? No, anda pa' cara. Hicimos un trato. Y yo, ¿y oye cómo fue? Él me dijo, agarra ahí, dámelo. Él me dijo, no, no, eso es suyo. Dilo. Eso es suyo. No, 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 no. Bienvenido a Santiago. Gracias. Gracias. Hay una esquina de las cuatro mesas de la comunicación del CIBAO que se fortalece contigo. Muchas gracias. Espero, si todo sale con Dios, con Jehová y su hijo Jesús, positivo, poder tener una esquinititica del gusto de la gente, poder hacer televisión sana, una televisión familiar, vuelvo y te reitero, no es una televisión sana. 12 a 2 del mediodía. ¿Cómo le llaman ahora al programa? En esta primera temporada se llama Navidad con Top, ya luego sigue Dale con Top con Masa. Ah, pero Masa, pero oye. Oye, ya va la tuya. Bueno, pero la tuya. A por mí, dice que viene bajito. Tu mente, tu mente está muy cochambrosa porque eso es una frase. Yo nunca he visto cómete un alado con Top. Dale con Top, dale con Top con la presión. Dale con Top, dale con Top, dale con Top, dale con Top, dale con Top. Está montado el jingle. Dale con Top es una expresión con poca ropa. No, 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 es que tú, Coco. Yo nunca he visto un hombre con un subador. Tu público, tu público, el contemporáneo que ve este programa es 35.50, el mío es 18.35. O sea, ese es mi público. Tú estás diciendo que yo soy viejo. No, es que te ve viejo. Tú eres un Mercedes 2014, pero tú no eres viejo. Masa, ¿por qué tú te fue en un asilo ahora mismo? No, tú eres un Mercedes 2014, pero con 200.000 millas recorridas. Solamente. A eso es que tú vas a venir a Santiago. No, 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 no. Agarrame, él me llevo a mí. No, jamás. Tu millero es muy amplio. No, no, no. Si me voy a eso, las veces que me fui contigo, tú a tu tarima. Oh, my God. A la escuelita, qué bien. No, pero gozamos. No, pero qué bien. Y con mucha diversión y respeto. Aprendí mucho en esa época donde Luis Medrano me llamaba y no me pagaba, pero yo aprendí. ¡Lui y Giorgi! Oye, el cocodrilo y Giorgi son los únicos que le saben cobrar a Luis Ernesto Medrano Rodríguez. Pues mira, mi papá. A Luis se me olvidó. Dime cómo es. A Luis se me olvidó. No, ya no. No, porque ustedes sabían cobrar. No, no. Luis, hermano, Luis. Luis, ¿qué va a hacer? Ya, ya, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que tú cantes con nosotros. Oh, podría ser. Con Manny Giovanni. Oh, con Manny Giovanni, mi hermano, un bandón. El hombre que más pica. Hace tiempo que él tiene una banda. Pica, uh. Y no va al programa, ya. No quiere ir a la capital, nada más quiere ir a Tremot Tremot. Déjeme. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Allá, yo, con aquel, con aquel. Mazza está con nosotros. Vamos a ver. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo.